... Recortes son congelar las pensiones a los pensionistas de este país Y nunca habría bajado el sueldo a los funcionarios No somos partidarios de abaratar el despido Y bajar el sueldo a todos los funcionarios Y nunca habría eliminado las ayudas familiares No hay que hacer que paguen Los que es más fácil hacerles pagar Que no nos engañen Y yo le pido a los españoles que no se dejen engañar En ningún caso Los nuevos receptores que se incorporen a la prestación La verán reducir a partir del sexto mes En concreto, el tipo general del IVA aumentará tres puntos Pedir ayuda, yo quiero ayudar a los ciudadanos Este año 2012 se suspenderá el abono de la segunda paga extraordinaria Que se tienen que terminar los subsidios, las subvenciones y las mamandurrias en general ¡Vanata! ¡No! Otra loca en el local Ferreza sin bacharán No sabemos qué enseñar Y es que todo es igual Comerados de bombones Se nos tocan los ojones Hijo de una monogía ¡No veo ninguna salida! ¡Muere bien tu válido! ¡Jóvete! Si no te vas a tocar el aporte ¡Muere bien tu válido! ¡Jóvete! ¡Básame una batalla en el sal! ¡Aca noche en la calle! ¡Maldita es la curación! ¡No sabemos qué hacer! ¡No lo voy a decir! ¡Prepara tu barricada! ¡Y armarte de valor! ¡No nos queda tanta lina! ¡Ven esta revolución! ¡Maldita es la revolución! ¡Vamos a ver! 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 Vamos a estrenar una canción nueva Todas son casi nuevas Que no sabemos como saldrá Vamos los de Palencia y los de Asturias ¡Venga, buen Dios! ¡Que nos os oye! Recién hecho ¡Vamos, ahí! ¡Vamos, ahí! ¡Poderoso, torturado! ¡Como desplota! ¡No es peón! ¡Esto no puede seguir así! ¡No nos cañaremos! ¡No nos retiene! ¡Pasta que se hubo contagiado! ¡No doblegarnos! ¡Puerta al patrón! ¡Resistir sus contentaciones! ¡Acudir a las manifestaciones! ¡Cánticos libertarios! ¡Cantan los proletarios! ¡Sol el pueblo! ¡A la calle! ¡No nos tacharán de cobrarme! ¡Ven a dormir! ¡Al policía! ¡Aguantar el rival! ¡No volveré a quedarme saltado! ¡A la fuego! ¡Date en miedo! ¡Más o menos! ¡Era muy reciente esta! ¡Muchas gracias! ¡Vamos a hacer una canción! ¡Tengo una versión digital! ¡Venga la que esta la sabéis! ¡Vamos a hacer una canción! ¡Que se llama! ¡La generación! ¡La escribiré! ¡Sobre un papel! ¡La tocaré! ¡La tocaré! ¡Con mi guitarra! ¡Pasado el tiempo a la calle es tarde! ¡Y daré pantadas a un balón! ¡Y despirado en cuanto anochezca! ¡En tu cama haremos el amor! ¡Luego más tarde! ¡Cuando amanezca! ¡Ya estará esa! ¡Vuestra canción! ¡Luego más tarde! ¡Cuando amanezca! ¡Ya estará esa! ¡Vuestra canción! Voy a hacer una canción que se llama Degeneración La que mire sobre tu boca la tocaré, la tocaré en tu cama Pasado el tiempo a las calles saldré y daré patadas a un papel Y expirado el pantano chesca, con pizarraremos el amor Luego más tarde cuando amanezca, ya estará hecha vuestra canción Luego más tarde cuando amanezca, ya estará hecha vuestra canción Y le daré un beso al balón Voy a hacer una canción Que se llama Degeneración La que mire sobre tu cama la tocaré, la tocaré con un balón Pasado el tiempo a las calles saldré y daré patadas a tu boca Cuando amanezca, ya estará hecha vuestra canción Cuando amanezca, ya estará hecha vuestra canción Y le daré un beso al balón Y le daré un beso al balón Y luego más tarde cuando amanezca, ya estará hecha Y yo le daré un beso al valor Voy a hacer una canción Que se llama De generación ¡Muchas gracias! ¡Ahora sí! ¡Apa ahí! ¡Vamos a ver! ¿Cómo se nota que estamos en viola? Otra versión cilla De Pumuki ¡Eso va a ser! ¡Ripi, ripi, 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 ripi! ¡Oh, trippy! ¡No es que os importé! ¡Desde que te como! ¡No estoy así! ¡Oh, trippy! ¡Ya no aguanto más! ¡Creo que esta noche! ¡Ya voy a escuchar! ¡Ya no salme más mucho la olla! ¡Mucho la olla! ¡No paro de reír! ¡No paro de reír! ¡Me suda la polla! ¡Sí, ya se fue el él! ¡Déjame ver a muy poco tiempo! ¡Con poco tiempo ver! ¡Me voy a morir! ¡No lo voy a morir! ¡Venga del infierno! ¡Voy a ver allí! ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No salme más mucho la olla! ¡Mucho la olla! ¡No paro de reír! ¡No paro de reír! ¡Me suda la polla! ¡Sí, ya se fue el él! ¡Ya que me he quedado muy poco tiempo! ¡No poco tiempo! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir! ¡Vamos al infierno! ¡Voy a ver allí! ¡Vamos! 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 ¿Me se oye? Vamos a ir acabando ya, eh ¡Se están dando las condiciones! ¡Vamos a retirarse un poco para adelante, hostias! ¿Cómo llamáis? ¡Venga! ¡Una vida para esta puta vida que nos ha topado vivir! ¡De gracia! ¡Cambia tu mente! ¡Sala a la calle! ¡Con vista tu vida recupera! ¡Tu libertad! ¡Esto es un poco psicotrón! ¡Con el presente más seguro que tengo! ¡Vagando por las calles, mendigando un futuro! ¡Rabuzcando en la basura! ¡Vagando por un sistema capitalista! 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 Una puta vida de miseria Una puta vida de un abrazo Toma, toma, toma Vuelve a su alunción Toma, 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 toma Vuelve a su alunción Toma, 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 toma Vuelve a su alunción Toma, toma Vamos a ver De nada, hombre, de nada Venga, buen dios ¿Estáis muertos o qué? Todos aquellos de fondo, ¿qué pasa? ¿Tenéis miedo? Ha llegado Mariano 10 horas, 10 horas ¡Mariano! ¡Hala, venga, buen dios, que está Mariano! ¡Tengo para ti, tío! Venga, una para los extrañidos José, José, te sube, frías, frías al aparato ¿Frias? ¡Frias, que ya no me la sé! ¡Frias, que ya no me la sé! ¡Frias! ¡Hija puta! ¡Creo que voy a levantar! ¡Lala, la, 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 la! ¡De frías! ¡Frias, que ya no me la sé! ¡Frias, que ya no me la sé! ¡Lala, la, 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 la! Y te pega un apretón que se cae el cabrón que se queda posta, la dejaron todos ceros Oye tío, para un 2 plan campino en el suelo La, 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 la ¡Jerora sin cagar! La, 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 la ¡Que cabaña reventa! La, 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 la ¡Jerora sin cagar! La, 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 la ¡Que cabaña reventa! ¡La, la, 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 la! ¡La cabaña reventa! ¡La, la, 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 la! Y al mantener el pueblo sin enteración ¡Soy en hora sin cagar! ¡Yo te voy a reventar! ¡Soy en hora sin cagar! ¡Yo te voy a reventar! ¡Tú eres! ¡Y te voy a reventar! ¡Que te voy a reventar! ¡Es que tenga cagar niña Asturias para verse! ¡Ana! Un aplauso para Mariano. Ya, ya estamos acabando. Hola, Cash. Estamos terminando, no nos da para más. Nos ha pagado 100 euros y ha dicho que tocabas tres canciones y nos vamos. La vamos acabando. A ver quién se la sabe esta. La vamos a traerse la cita ahí. Dale, José Manuel. ¿Qué sube? ¡Ya la sabéis! ¡No! Estamos caer en un ojano de vida. ¡No! 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 Solo, pero no por mínimas días. ¡Sí! 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 ¡No! 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 Estamos caer en un ojano de vida. ¡No! 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 ¡Palmas para el pueblo! ¡Palmas para el pueblo! ¡Palmas para el pueblo! Los que han muerto y están bien muertos, este es el que nos está quitando la vida y el que al final a cabo todos juntos tenemos que quitársela a él, porque todos unidos les damos más por culo que otra cosa. ¡Venga, va! Tu vienes recortando, son chico en un zapato Tu chica no mintiendo, tu chica no jodiendo Te voy a recortar la barba hostia Me voy a colgar un vino con trabajo Te voy a llenar la cara Te voy a recortarte, yo me voy a liquidarte Solo quiero que sucre, es que me la de tu gente Te mandaré con mi fuerza, te arreglate Te le goñaré con una urna, ven en pie Solo quiero que se puede, no te voy a recortar Que me la cortaré, pero no, hijo puta Esto ya me molesta, pero no, hijo puta Tu barba sigue en mi pie Y este se llama Ola Rejoy Que me la cortaré, que me voy a soltar Solo quiero que sucre, no me la de tu gente ¡Chavos! ¡Muchas gracias! Ya queda poco, vamos a ir Otra muy nueva, que va a quedar los días Otra muy nueva Una dedicada a esta grande España Recién estrenada Recién estrenada El mono al bajo ¡Olé! 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 Estas poros ganan gol, sevillana religión Y la brisa es tradición, semana santa mucho sol Al imanes en la playa, pero tú eres mi alma Que queda así en toda España, imagen internacional ¡Otra vez hermano, vamos! ¡Dale! ¡Otra vez hermano! Siempre con nuestro dinero, ya se ha vuelto a operar Desde que paro a tejero, no se deja de tu pensar Hijo de puta ¡Españoles! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Papá, no se necesita! Tiene el dinero, fide, bienvenido moving a nuestra España ¡Este es lo más! Abrele los brazos a la hipócrita No seas borrego y mirad hasta ya Aquí vienen Estaba para un tío que me ha dicho hace poco Que es la única rubia que puede acariciar el culo Y ya vamos acabando porque sí Ese oso cabrón Ah, eso es de Vallelao y de San Cristóbal Y de Asturias y de Palencia y de su puta madre Se están dando las condiciones Vamos a cancelar, se dan las condiciones ya, estamos muy jodidos Ya vamos acabando Y de la una también Hay tensión, hay tensión Venga, si no conocéis como os llamáis, os saludamos a todos Aquí vienen Ah, pues uno Fallo técnico, tenemos que volver a presentar porque nos hemos equivocado de canción Empezamos otra vez Venga, hola a los de Torrelago, hola a los de Palencia, a los de Asturias, a los de Valladolid A los de León, a la casa Tirarle una pierna, me cago en Dios No llevo las gafas y no veo una puta mierda Tirarle una piedra Una canción de amor La única En el barrio a la conocí, ella estaba delante de él No sabía como se llamaba, y que era lo que me faltara De la luna y un día muy bien La dora por la fiesta, fue la mi primera vez Sin duda no me la sé Con el primer beso me enamoré, luego yo lo podía parar Huella fría, pero no se cantaba, con mis labios se calentaba Enseguida se me enamoré, y me dijo como se llamaba Utilidad que hace dormir, hasta los ojos no ha terminado ¡Selvenza! 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 ¡Vamos a esas copas al aire! Era la fruta de todos los bares Los borrachos por ella pagaban Era romántico prendido Era un fugaz Amor de vidrio De barril O de montañín ¡Selvenza sinもlar que un fuerte! ¡Selvenza! 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 ¡Fuerza! 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 ¡Fuer Con el pueblo de su lado, suelvo de sucumbirá Aquí viene Hueso el pueblo Aquí llega, muy alto, de este sistema ¡Wakilienes! ¡Wakilienes! ¡El rebaño! ¡El rebaño! ¡Wakilienes! ¡Los retúos del patrón! ¡Wakilienes! ¡Golteando los pincantes del estero! ¡Wakilienes! ¡Masacrando con el poder de ciudadano! Los obreros se resisten, nunca dejan de luchar Con el pueblo de su lado, suelvo de sucumbirá ¡Wakilienes! ¡Wakilienes! ¡Es el pueblo! ¡El pueblo de su pueblo! ¡Wakilienes! 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 ¡SORPEDO! 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 Alma Greste Hoard discontinuez ¡SORPEDO! ¡Signia Antima! ¡SORPEDO! historians McAlan GG WORK FIC apps La vida normal se queda lejos De la oscuridad 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 ¡Torpeño! De la oscuridad Muchos sentidos estoy intentando Sensaciones que nunca te quiero Con el torpero De la oscuridad Diciendo que te has ofendido Los que no van a poder contigo Pero amantes De la oscuridad 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 ¡Torpeño! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quién quiere la guitarra! ¡Adiós! 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 ¡Lomos de Montaúñan! ¡Se agrupa la marada! ¡Soy a tocar los pasos! ¡Serán los cazadores! ¡Los de su plaza! ¡Filanos! ¡Eso si no tengo pa' verte! ¡Vuestra vida! ¡Vuestra familia! ¡Cuántas quedaron! ¡Huellas raras! ¡Los corren por el monte! ¡El tipo que es tu nombre! ¡El matiz! ¡O el bosque! ¡Venieron los mejores! ¡Eres los jamás batidos! ¡Pero yo sé la verdad! ¡O hacen pasos! ¡Se defienden! ¡Por su causa! ¡La libertad! ¡Facuta! ¡Fueros fusiles! 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 ¡Fueros! ¡Fueros fusiles! ¡Fueros fusiles! ¡Apa allá! ¡Fueros fusiles! Esto va dedicado a todos los presos que están por el Estado español y a todos los que están con la mosca en la oreja como los compañeros de la CNT. Va por ellos, por todos los antifascistas que están secuestrados entre rejas y que no pueden ver la luz del día. ¡Libertad! ¡Crim, hermano! ¡Libertad! ¡Crim, hermano! ¡Libertad! Para todos ellos los presos políticos, ahí va nuestro homenaje. ¡Vete años enterrado! ¡Has subido tu contena! ¡No te ha dejado el bachar! ¡Rationa tu libertad! ¡Tu libertad! ¡Tu libertad! ¡Sorre un solero! ¡Y unas malas de verdad! ¡Si tú guías a mi balón! ¡Ya no puedes respirar! ¡Respirar! ¡Desde Venezuela a España! ¡Desde Rusia a Cristán! ¡Desde Italia a Brescia! ¡Desde Cuba a Villalán! ¡Gracias a los artistas a la calle! ¡Gracias! ¡Gracias a los artistas a la calle! ¡Tú solo viste para ayudar a todos el mal y venta presos políticos! Muchas gracias, se acabó Se acabó Cago en Dios, la vamos a tocar La última, de verdad Ya sí que es la última Ya sí que es la última, venga No, 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 decimos otra cosa, esa gran dirección Ahora al principio, ya está Venga, los habéis todos, Nicolás ¡Ah, bueno, hijos de puta! César de mil A la batería Desde el puestillo Un puto máquina Me podéis comprar una batería ¡Rubé! A la izquierda Desde el mejor pueblo de Segovia Desde Ballerado Un mono Otro rued ¡Abajo! A mi otra izquierda Desde la pedraja Gitarrista de los dos cerca Y un puto máquina ¡Quique! ¡Aquí en el puto medio No sé dónde está A la edad que estoy seguro El mejor bandante del mundo En el que se les va a ir Una puta mierda Mi base de mi pueblo De Ballerado Se rompe la puta garganta En todos los conciertos Se revienta la puta gente En los oídos No por las bocas Que tengan en la pie Por las putas verdades Que el incentivo de la escenaria Y van A la boa Y muchas gracias por venir a todos A la TNT Y a todos los generales ¡Que se suman esos de Bancli! ¡A la salida! Un cañón Acaricia tu espalda Un temblor Se apoderá de aquí ¡Eres no se las sabe! Un amor Que dice ¡No te muevas! Sabes bien Que aquí puedes morir En Castilla Terrorismo O en Castilla Policía Esto en Castilla Terrorismo O en Castilla Policía Contra Pinta de libertad El camino Te tendrá Pedidas en tus manos Descargando todo el adicín Sufrirás Los interromatorios La naturaleza de tortura a mí ¡Castilla! ¡Terrorismo! ¡Policial! ¡Fue Castilla! ¡Terrorismo! ¡Policial contra! ¡Gritos de libertad! ¡Gritos de libertad! Bueno, gracias a todos por venir y nos vemos en la próxima ¡Maldito! 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 Un cañón acaricia tu espalda Un temblor te apodera de ti Una voz feliz que no te mueva ¡Sabe quién y a quién puedes morir! ¡Fue Castilla! ¡Terrorismo! ¡Fue Castilla! ¡Policial! ¡Terrorismo! ¡Fue Castilla! ¡Terrorismo! ¡Fue Castilla! ¡Vamos a ir a esos debacle! ¡Adiós!